¿Qué es el cambio de los esteroides anabolizantes en las mujeres? Denis Rutovsky representa uno de los ejemplos más dramáticos sobre los cambios que pueden provocar los esteroides anabolizantes en las mujeres. Denis Rutovsky comenzó su carrera en 1988, en el NPC del sur de Texas, donde logró la primera posición. Dos años más tarde, se alza con el NPC Steele de Rose. Al año siguiente, gana el NPC de California State. En 1992 participa en su primera gran competición, Los Nacionales, donde logra la tercera plaza. 1993 sería el año de su explosión, el mejor año en su carrera de culturista, logrando ganar el NPC de los Estados Unidos, el Jantana Classic y quedando segunda en el Miss Olimpia. Denis Rutovsky había alcanzado la cima del culturismo femenino. Y en ese preciso instante, decidió retirarse. Esta es la historia de Denis Rutovsky. Desde muy temprana edad, Denis se sintió atraída por todo tipo de deportes. Fue en su etapa de instituto donde, por primera vez, Denis Rutovsky entraba en un gimnasio. La pasión que mostraba, unido a su innegable genética, hacían prever que Denis Rutovsky llegaría lejos. Denis Rutovsky pronto comenzó a ganar popularidad, y se ganó el apodo de la Pantera Rubia. Su innegable belleza y carisma hizo que los mandamases del culturismo femenino viesen en ella a la embajadora perfecta del culturismo femenino. Desgraciadamente, Denis Rutovsky tenía otros planes, y estando en la cúspide de su carrera culturista, decidió reterarse y emprender una nueva y enigmática aventura. En 1994, decide volver a su Texas natal. Denis Rutovsky dejaba atrás su exitosa carrera como culturista profesional. Decide volver a estudiar, e ingresa en la Universidad de Estudios Bíblicos de Texas por dos años. Denis Rutovsky estaba decidida a profundizar en el estudio de los evangelios. La otrora estrella del culturismo, de prolija vida social, que incluso en 1994 había tenido una breve aparición en el programa de televisión de los Estados Unidos, Dreamon. Había decidido cambiar radicalmente de vida. Tras acabar sus estudios bíblicos, en 1996 viajó por todos los Estados Unidos para propagar el mensaje del evangelio. Para comprender este abrupto cambio en su vida, hay que remontarse a su época en Venice Beach, donde vivió a lo largo de su carrera. Allí Denis Rutovsky se mostró preocupada por mejorar la vida de los chicos desfavorecidos de su vecindario. Pagó de su bolsillo viajes de estos niños de Venice a Disneylandia y a otros sitios. Denis Rutovsky era una persona comprometida con la comunidad. En el año 2001 comenzó a entrenar de nuevo, con la mente impuesta en volver a competir. Fue a partir de aquí cuando comenzaron los problemas de Denis Rutovsky. Su cuerpo comenzó a apagar el uso y abuso de esteroides anabolizantes. El consumo de todo tipo de drogas agravó la situación de Denis Rutovsky. Los médicos le diagnosticaron un trastorno bipolar. Rutovsky cayó en una profunda depresión. Los cambios físicos de los que estaba siendo víctima eran dantescos. No quedaba ni rastro de la estrella del culturismo. Rutovsky no había sido sometida a terapia de reasignación de sexo. Simplemente eran los devastadores efectos del consumo de esteroides a lo largo de los años. En el 2012 y 2013, una ya completamente trastornada de Denis Rutovsky fue detenida en varias ocasiones en Tarrant Country. La época de los aplausos y el reconocimiento se había esfumado para siempre. La época de los aplausos y el reconocimiento se había quedado en el futuro.